Bajo la concepción de facilitar al ciudadano contribuyente la gestión de trámites sin la necesidad de concurrir a las oficinas habilitadas para tales efectos, la Oficina Nacional de Administración Tributaria aceleró en medio de la COVID-19 la digitalización de los servicios. Aunque ya los meses más duros de la pandemia van quedando atrás, la ONAD apuesta por mantener e incrementar prestaciones que le faciliten la vida a la población, tales como los pagos de tributos mediante canales electrónicos. Es muy importante que los contribuyentes conozcan que tienen la posibilidad de realizar pagos electrónicos de la ONAD. La provincia de Granma es de la provincia que más utiliza transfer móvil, pero curiosamente la provincia de Granma es una de las provincias que menos pagos tributarios realiza por ese transfer móvil. Nosotros estamos implementando muchas medidas para incentivar el pago electrónico mediante transfer móvil. Estamos priorizando en las colas, en los municipios, aquellas personas que realicen pagos por transfer móvil buscando el incentivo de nuestros contribuyentes. También tiene un beneficio el pago por transfer móvil que es el 3% de descuento a quien pague por esta vía. Usted puede pagar ya sean sus tributos por esta vía, usted puede pagar la declaración jurada que se hace anualmente, también puede hacerlo por el transfer móvil. Además de los pagos de tributos, los ciudadanos tienen otras facilidades mediante el uso de las plataformas digitales, las cuales no siempre son aprovechadas debido al desconocimiento por parte de la población. Puede también pagar por el transfer móvil los pagos eventuales. Cuando hablamos de pagos eventuales estamos hablando que usted no tiene que ser contribuyente para tener que realizar un pago tributario. Usted puede incurrir en una venta, en una compraventa, usted puede incurrir en una donación que le hagan de alguna vivienda, de algún bien, y usted puede utilizar el transfer móvil para realizar estos pagos tributarios. Y nosotros estamos haciendo un llamado a los contribuyentes, incentivando a los contribuyentes. No todos tienen teléfonos inteligentes, o sea que admite el transfer móvil, pero sí la gran mayoría estamos en una sociedad que va camino hacia la informatización. Entonces nosotros hacemos un llamado a que paguen mediante las plataformas digitales. También como parte del proceso de informatización, la ONAP implementa la prestación de firma o certificado digital para personas naturales. GRANMA es de las provincias pioneras en la implementación de esta rúbrica que posibilita realizar desde la comodidad del hogar trámites online que requieran la firma de los contribuyentes. Impulsar aún más la capacitación del personal que labora en las oficinas de los 13 municipios y potenciar la divulgación de la implementación de los servicios mediante canales electrónicos es prioridad para la ONAP en esta provincia, entidad que se empeña en poner sus prestaciones a un clic de distancia de los gran meses. Daria Díaz Borrero, en directo.